Christopher Depp III, mejor conocido como Johnny Depp, nació un 9 de junio de 1963 en Estados Unidos. Sus inicios en la farándula empezaron cuando entró al mundo del rock, siendo guitarrista en grupos no muy conocidos. Posteriormente dio un salto al cine y participó en películas con papeles secundarios y algunas series de televisión, hasta que logró su popularidad en la pantalla grande con las actuaciones en Ed Wood en 1994 y en la cinta Caesar Hans, dirigida por Tim Burton donde fue dominado al globo de oro por mejor actor. Como podemos ver en la pantalla grande, Johnny Depp es uno de los actores concurridos para las cintas de Tim Burton, sin embargo, una de las actuaciones que nos ha dejado más impactados es su aparición en Pirates of the Caribbean, donde su interpretación como el Capitán Jack Sparrow es inigualable. Como dato curioso de su vida, es que a pesar de que Johnny Depp ha actuado en su mayoría en papeles oscuros y siniestros, es un gran coleccionista de Barbies de las famosas como Beyoncé, Justin's Child y Lindsay Lohan. Robert Taylor, cuyo nombre verdadero fue Spangler Arlington Bruce, fue un gran actor estadounidense nacido en Nebraska y apodado el hombre del perfil perfecto. Cursó estudios de música y luego de medicina, sin embargo, lo que realmente le apasionaba era la interpretación. Fue considerado un gran hit para la industria cinematográfica, apareció en gran cantidad de cintas como El Galán, a excepción de algunas en las que interpretó a personajes corruptos y policías clandestinos. Podemos verlo en filmes como Waterloo Bridge, en 1941, de Mervyn Leroy, con Vivian Leigh, una historia de amor roto por la guerra. Desafortunadamente, murió un 8 de junio de 1969, a dos meses de cumplir los 58 años, a causa de un cáncer de pulmón por su adicción al tabaco. Nancy Sinatra, cantante y actriz estadounidense, nació un 8 de junio de 1940. Es hija del primer matrimonio del famoso y fallecido Frank Sinatra. Conocida como el ícono cool de la época, Nancy Sinatra grabó junto a su padre la famosa canción Something Stupid. Sin embargo, uno de sus más grandes éxitos fue These Boots Are Made For Walking, llevándola a poner su voz en el tema You Only Live Twice para una de las películas de James Bond. Pero su talento no se queda solo en el mundo de la música, ella también ha incursionado en el cine participando en cintas como Speedway, junto al rey del rock Elvis Presley, o en la cinta The Wild Angels de Roger Corman, trabajando junto a Peter Fondue. Hasta la fecha, su último disco fue lanzado en 2004 y titulado To Nancy With Love, colaborando con Bono, Morrissey, Harvest Cooker y John Spencer.